Hola, cibernauta. Estás en el curso de introducción a Photoshop CS4, creado por videotutoriales.es. Tus videotutoriales en español. En muchas ocasiones harás fotografías que el color parecerá como un poco apagado. Fíjate, tengo tres imágenes abiertas. Templo 1, fíjate estos colores de las banderas. El cielo, Silvia 3 en el mismo sitio, pero había color en este sitio y realmente había una iluminación muy bonita, pero quedó como un poco apagado. Y los barcos, aquí, como hacía un día así medio nublado, el color, el colorido que realmente había, también quedó un poco apagado. Pues fíjate qué fácil es modificar el color, la intensidad de color de una imagen, accediendo al menú imagen, ajustes, intensidad. En la parte de aquí, fíjate, tienes la intensidad del color, la cantidad de colores. Yo lo suelo subir muchísimo, me gusta muchísimo este diálogo. Fíjate la previsualización, como el cielo ha quedado más azul, las banderas y todos los colores han aumentado. Acepto, aquí cuidado porque sería la intensidad y la saturación sería lo mismo y aquí al saturarlo queda ya, muchas veces queda demasiado ya subido de color. Yo prefiero la intensidad, me gusta mucho como quedan. Vamos a ver la siguiente, lo mismo. Aquí, fíjate, hay color por aquí, pero te fijarás la diferencia si yo, vamos a imagen, ajuste, intensidad, si aumentamos un poco la saturación, fíjate que sirve también que era ya como amarillenta. No puede ser esto, es demasiado, aumentar la saturación no me ha gustado nunca demasiado. Fíjate en la intensidad, aumentando la intensidad, en este caso no demasiado. Fíjate en la diferencia que todos los colores, me voy a alejar un poco, el color de la piel ha quedado muy limpio. Fíjate en la diferencia, el cielo, los verdes, todos estos colores de aquí aumentan mucho. Realmente para aumentar el color, la intensidad del color, esta función es muy interesante. Fíjate, estos barcos de aquí, imagen, ajuste, intensidad. Es una orden muy simple, pero fíjate como cambia, ahora le ha aumentado muchísimo. Fíjate como cambia, todos los colores suben automáticamente. Muy bien, Cibernauta, entonces te dejo que vayas aplicando este ajuste de aumentar la intensidad de color, para hacer que los colores de tus imágenes, fíjate, sean mucho más intensos. Venga, hasta ahora. Música Música Gracias por ver el video.